¡Buenos días! Bueno, ya le he cambiado al día el pañal Y hoy, digo, hoy tengo ganas de grabar Voy a grabar un 24 horas de rutina conmigo Quiero enseñaros cuál es mi rutina completa Desde que me levanto hasta que me acuesto Hoy todavía aquí en Huelva no he empezado el cole Hoy estamos a 8 de septiembre De hecho, hoy es festivo aquí en Huelva Aunque Juanma esté trabajando Pero hoy es festivo aquí en Huelva Y, pues eso, digo ¿Qué puedo grabar así diferente? Bueno, diferente entre comillas Pues una rutina, 24 horas conmigo ¿Qué es lo que yo hago? ¿A qué hora hago las cosas? Uy, estoy llena de porquería Eso, una rutina Lo que viene siendo una rutina Así que bueno, lo primero que yo hago Yo me suelo levantar sobre las 9 y media o así Porque es cuando le abro el ojo Si no me levantaría más tarde, ya os lo digo Y lo primero que hago es Abre la persiana Me voy al salón Le cambio el pañal Y me vengo a la cocina A prepararle el bibi Por aquí lo tengo Se lo voy a preparar Y bueno Mirad cómo tengo la cocina Descontando esa bolsa Por fuerte, increíble que os parezca La tengo recogida Anoche se me fue la pinza Y me quedé hasta las 11 y media Yo no sé por qué Hasta las 11 y media de la noche Recogiendo la cocina y el salón Para hoy por la mañana Como tenerlo un poquito más ordenado Así que bueno Pues lo primero Le voy a preparar a Lía El bibi Lía se toma un biberón De leche semidesnatada Normal y corriente Esta de aquí mismo Que yo la suelo comprar En cualquier sitio En el lice En el mercadona O donde vaya Y compro yo la leche Así que le voy a hacer biberón Normalmente no se lo toma entero Así que para no malgastar la leche Y tenerla que tirar Pues le hago O que la derramo todo Le hago así como Un poquito más de medio Y ya está Se la caliento un poquito Pero solo un poco Porque como está haciendo calor todavía Simplemente para quitarle Ese frío Frío que tiene la leche Está en el frío Pues eso Se lo caliento un poquito Y ahora le he hecho Una cuchara de colapado Pequeñita, pequeñita Solo una cuchara Ya está listo Ya le he quitado el frío ese Y ahora Normalmente Lo que siempre hago Todos los días Es hablarle a Juanma Porque si yo no le hablo Y le digo hola Pues no se acuerda de mí ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué dice? Que te está riendo ahí sola No sé Alguien ha dado la hora Por reírse sola Como las locas Pues eso Le voy a echar Una cucharita de colapado Este de aquí Ahora mismo El que estoy usando Es de Lide No es mi favorito Pero como yo no tomo colapado Y a los niños les gustan Pues Una cucharita pequeña Como esta de café Así que listo Ahora me voy al salón Y allí la pongo a ella A desayunar Está loca ¿Qué te pasa? ¿Quieres vivir? ¿Sí? ¿Nos vamos? Venga vamos Vámonos Vámonos Corre, corre, corre Corre Vamos, vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿A dónde vas? Venga vamos A tomar vivir A tomar vivir Vamos Mira Qué espectáculo de salón Todos recogidos Me parece mentira Voy a llorar Venga vamos Anda Toma vivir Toma vivir Bueno y ahora pues Le pongo los dibujitos Para que la pobre Se entretenga un ratito ¿Quieres los dibujos? ¿Quieres picar picar? ¿Sí? Bueno Y ahora que ya tengo Alía más o menos controlado Me voy a preparar un café Lo tengo ya listo Que esto es de ayer Que yo normalmente Cuando hago café Hago como para que me dure Para dos días Así no tengo que estar Haciendo café todos los días Que mirad la pereza que me da Entonces pues Ya lo tengo listo Me voy a buscar mi taza De siempre De todos los días Que es esta de aquí Y me voy a servir café Y voy a cambiar la batería Que me estoy quedando sin batería Listo Ya tenéis batería Por cierto Esta valla Se tiene que llevar Toda la mañana A cerrar Hasta que Manor se levante Que por cierto Está dormido Porque si no El día Se va para su cuarto Y le da pellizco Y lo despierta Entonces tengo que tener La valla esta Puesta todo el día Para que no Todo el día no Vamos Hasta que se levante manos Y sigue frío Ya está terminado el bibi Venga Tómatelo Por ahí mi café Que ya está calentito Y ahora Lía Pues se pone a juguetear Con el culito ese Que le queda A veces me lo derrama En el suelo Otras veces me lo derrama Ahí Tómatelo Venga Tómate el bibi Muy bien Y yo pues nada Me voy a tomar mi café Y me voy a hacer La foto Ah concho Que dolor Me voy a hacer La foto de Rigo Que me hago todos los días Para el Instagram Que me la hago aquí Mientras me tomo el café Bueno antes de tomármelo Por la mañana temprana Así que bueno Ahora cuando vaya A hacer algo Pues os sigo grabando Y os voy enseñando Acabo de meter un tostón Por Instagram Contando Tema vuelta al cole Porque ayer tuve la reunión Bueno hoy es martes 8 de septiembre Y ayer tuve yo la reunión Del cole Y bueno Salí muy indecisa Que no me quiero enrollar En este vlog Porque de por si que va a ser De un día entero Ya cuando lo veáis Yo creo que todos los niños De España Han empezado el cole Así que ya no tiene sentido Os lo acabo de contar Por Instagram Más o menos Lo que me dijeron ayer En la reunión Que entré indecisa Y salí más indecisa Ese es el resumen Ya hemos terminado De desayunar Manuel sigue dormido Y yo hasta que Él no se levanta Y desayuna No saco al perro Así que voy a aprovechar De mientras Y como tengo recogido El salón más o menos Y la cocina también Está recogida Pues voy a hacer la cama Y ya la dejo lista Hoy no voy a limpiar Ni voy a hacer lo más mínimo Voy a aprovechar Para editar vídeo de mañana ¿Qué te pasa? Lía está quejosa ¿Qué te pasa hija? Uf Qué protestona Es señor Voy a hacer la cama Que tengo que hacer Cambio de sábana Que ayer Con la cosa De que me tuve que ir pitando A la reunión No las cambié Y eso Voy a cambiar sábana Y voy a recoger Y poco más Así que pues eso Es lo que voy a hacer ahora ¡Suscríbete al canal! Habitación recogida Y una cosa menos Ya Manuel se ha levantado Está por aquí Y le voy a hacer desayuno ¿Qué prefieres? ¿Desayunar ahora O desayunar una vez Que se ha quemado el perro? ¿Ahora o después? ¿Eh? Ahora Ahora Bueno pues le voy a hacer entonces El colacao a Manuel Manuel suele desayunar Un colacao A duras penas Porque le cuesta muchísimo Muchísimo el desayuno ¿Qué te lo quieres hacer tú? Quiero grabar Vale Venga Guardar el colacao Yo quiero grabar Vale Échate lo que te vayas a tomar ¿Eh? Vale Aunque ya la ropa Aunque ya la ropa me la he cambiado Antes de hacer la cama Y eso Pues me voy a lavar la cara Y los dientes Y cuando Manuel termine de desayunar Sacaremos al perro Normalmente siempre lo saco sobre las 11 o así Pero hoy como se ha levantado un poco más tarde Son ahora las 11 Y nada Y ya luego Cuando suba y saca al perro Os enseñaré lo que vamos a comer hoy Hoy voy a hacer arroz con pollo Me encanta esa comida Además tengo ahí limones Que me encanta echarle limón encima Y nada Os enseñaré la receta Por si ustedes no saben cómo se hace Aunque eso es lo más fácil del mundo Pero bueno Y pues eso Ahora sigo grabando Bueno ya hemos llegado De sacar perro Y son las 11 Y 39 Y yo me voy a poner ya a hacer la comida Me gusta hacerla con tiempo Porque tengo que parar como 7 veces Porque cuando no me he llamado Uno me llama la otra Entonces voy a hacerla ya Voy a hacer arroz con pollo Como os he dicho antes Y mira Por aquí viene Elía Lavándose los dientes ¿Está lavando los dientes hija? Muy bien A ver lávatelo A ver Muy bien Pues que bien Es que Manuel Se está lavando las manos La cara Los dientes Y bueno La cara no voy a hacer lavante Pero los dientes Si se los está lavando ahora Y la hermana Lo ve con el cepillo de dientes Y ella pues quiere el suyo Así que bueno No me voy a enrollar Voy a pasar Hacer la comida ya Ya sabéis Que yo el arroz que uso Es el vaporizado Que es el que me gusta El pollo lo tengo por aquí Que lo saqué anoche Yo tengo carne congelada Que compro una vez Almeo así O incluso hay veces Que me dura más Porque compro muchas Y lo que hago Que lo saco por la noche Anoche saqué el pollo este Lo dejé descongelando Y pues ahora Ya está listo para hacerlo Bueno Os voy a poner por el trípode Y os voy diciendo Paso a paso Que es lo que yo hago Vale a ver Lo primero Voy a hacerlo en la olla rápida Porque me parece Que es mucho más rápido Sobre todo a la hora de hacer arroz Que hacerlo en una olla normal Así que la voy a hacer En la olla rápida Mi olla es esta de aquí Que tiene un montón de años Voy a usar sofrito Este que yo lo compro En líder Que me encanta Uso como medio Más o menos O un poquito menos Aparte le voy a echar yo Un pimiento Un tomate Y una zanahoria Así que lo voy a picar todo Lo voy a sofreír Y después lo batiré Ya tengo la verdurita Lista por aquí Todo lo que os he dicho Antes que iba a echarle Y ahora la voy a batir Y una vez que la bata Pues ahora os digo Que voy a hacer Vale Pues ahora bueno He tenido un problema Y es que me he quedado Sin aceite de oliva Y he tenido que echar Aceite de girasol Pero bueno Ya tengo el pollo aquí cortado En dos trozos El muslo Y el resto Y ahora cuando esté El aceite caliente Pues lo echo Y lo sello Ahora una vez que ya está Medio sellado Voy a echarle Un chorrito de vino tinto Y voy a esperar Que se evapore El alcohol Y ahora le voy a echar Un poquito de pimienta negra Y sal Mirad Ya se ha evaporado El alcohol Y he echado Lo que es La verdurita Ya batía Así que ahora Yo esto no lo suelo Hacer siempre Lo he hecho un par de veces Pero como ayer lo compré Me acordaba ahora Voy a echar Cardo de pollo En vez de El agua Voy a echar un poco De caldo de pollo Y después echaré Un poquito más de agua Hasta cubrir Ya está el pollo Haciéndose Yo ahora lo dejo Como unos 15 minutos Así Y ya como todavía Son las 12 Todavía no vamos a comer Ya luego a las 1 y media O así más o menos Pues le echo el arroz Que tarda 5 minutos Aquí en la olla rápida Y ya pues comemos Mirad que pintaza De arroz con pollo No me digáis que no Así que voy a apartarle A los niños Que están aquí Esmalladitos Vamos Es temprano Son las Las 1 y 20 Sopa Si eso no es A sopa Porque le he echado Cardo de pollo Que por cierto Gua mamá ha escrito De que ya salió del trabajo Súper temprano Y en su vida Salió tan temprano Así que pues Voy a apartarle a los niños Les voy a dar de comer Y ya después Comeremos nosotros dos Que yo siempre Solo comé temprano Sobre las 1 y media 2 Como muy tarde Estoy comiendo Primero le doy de comer A la niña Y ya después Como yo tranquila Porque es que si no Come yo dándole de comer A la niña A la niña me pone nerviosa Y ya me cae la comida Mal en el estómago Y no No Así que primero Le doy de comer a ella Y ya está Lías ya se ha dormido Mano está por aquí Jugando con la tablet Y yo me voy a sentar Un ratito en el sofá Y me voy a comer Un helado Porque por la noche No me lo estoy comiendo Porque si no Luego me duele la verganta Así que Que lo tengo aquí Me voy a sentar aquí Un poquito Así de cómoda Voy a poner La serie que estoy viendo ahora Y después Voy a ver un capítulo Y me voy a poner A editar el vídeo de mañana Así que Pues eso O Morada Tres Bueno me trae Y dale tres veces Me toca a mí Buenas tardes Es por la tarde Son las cinco Menos veinticinco Y ya está Lía despierta Mucho ha dormido hoy Ella sale a dormir Un poquito Un momentito Ella sale a dormir Un poquito a la siesta Pero hoy ha estado Encima mía Y se ha dormido más rato Y ahora estamos aquí jugando Un ratito A un juego de mesa Que Manuel se ha acordado Que tiene este juego Trae Que me toca Manuel se ha acordado Que tiene este juego Cuatro Y la ha sacado Para jugar Así que estoy jugando Un par de partidas Y me pondré a recoger La cocina Me toca a mí Lo que siempre hago Por el medio Rojo Este No, no Este Qué tramposo es Es el tío más tramposo Uno Es la persona más tramposa Que yo me echaba a la cara A ver Te tenía que explotar la barriga Por tramposo Venga, venga, venga A ver Manuel ya se está aburriendo Y está ideando Y quiere que lance La hamburguesa que me ha tocado Así Hasta la boca Dice que él me abre la boca Venga, tú me abres la boca Para que yo lanceste Me cago en tu padre Se acabó Las hamburguesas para ti Pero qué peligro de niña, eh Qué peligro de niña Es que no hay cosa Que yo no Vamos, no hay día Que yo no le saque algo de la boca Una hamburguesa De color verde La acabo de sacar Ahora mismo Dame eso Dame la hamburguesa Venga Vamos ¿Cuánto te había tocado? ¿Cuánto te había tocado? Pues ya no me acuerdo Bueno, Juanma se acaba de ir Ahora mismo que Se ha tenido que ir a Sevilla Porque se le rompió Una caña Y la tuvo que llevar A la tienda Donde la compró Que eran Sevilla Así que como ya se ha arreglado Pues ha ido a buscarla Así que pues vamos a estar Toda la tarde Aquí, Manuel ¿Vosotros aburridos? Bueno, aburridos no Porque yo tengo mil cosas que hacer Mamá Me toca a mí Vale El problema es que No me deja que haga ver nada Tengo que recoger el tendedero Que lo tengo tal que así Tengo que tender una lavadora Tengo que terminar de editar El vídeo de mañana Tengo que recoger la cocina Pero Estoy aquí jugando No me queda otra Ya haré las cosas luego más tarde Y editaré por la noche Que me da absolutamente igual No tengo prisa ninguna Ah Y tengo que cortarle Un pantalón del uniforme De los largos Que le quedan cortos Del año pasado Pero le están bien de ancho Y Se los voy a cortar Para estos primeros días Que hace un montón de calor Y no pega de ahí Con el uniforme largo Se lo corto En vez de comprarle Uno lo corto Que vale 10 euros El pantalón Pues yo le corto Uno de los que le están cortos Y punto Así que esa es otra De las cosas que tengo que hacer De aquí al jueves Que Empezar con Bueno Pues ya llegó la hora de la merienda Son las Se me apaga el reloj Pero vamos Son las 6 menos 10 O así Y a Lía le voy a hacer Un sándwich De manteca Que por cierto Mirad ¿Os acordáis En el blog que os enseñé Que fui a Carrefour Y compré pan Porque es que no tenía pan Y ya que estaba en Carrefour Pues compré pan Mirad ¿Cómo son de gorda Las rebanas del pan? Exagerado Cuando llegué a casa Y hice el primer bocadillo Me di cuenta De que es que son especial Para tostar Pon aquí Y tan especial para tostar Vamos Es que son Pues un dedo de gorda Son exagerado Así que pues nada Le voy a hacer a Lía Un sándwich Y Manuel se está merendando Unas galletas Que hoy quería galletas Ayer se merendó Un plátano Y hoy decía Que el plátano Para otro día Que hoy no quería plátano Así que pues nada Voy a hacerle El sándwich A esta criatura Que está ansiosa ¿Quieres pan? ¿Eh? ¿Quieres pan? ¿Sí? Venga Vamos a merenda Toma Tu bocadillo Señorita Cometelo ¿Está rico? Que por aquí Le quita las cortezas Porque es que Con semejante Rebanada Vamos Se me ahoga ¿Y tú qué tienes en la boca? ¿Dos galletas? Ahora te atracantas Ten cuidado Anda Y yo no sé Como me las habío Pero siempre acaban Merendando aquí encima Encima de ahí ¿Verdad? Sí Y Yo también ¿Y tú también? Como me ven aquí Haciendo el bocadillo La siento aquí de mientras Porque estaba siempre ansiosa Jalándome de los pantalones Entonces me la siento aquí Mientras preparo el bocadillo Y al final acabo dándole aquí La merienda Por tenerla Más controlada Y más quieta Y Manuel Se quiere subir también ¿Verdad? Al lado de la hermana Merenda ¿A que sí? Sí Venga Puedo meter pan Anda Ahí Muy bien Puedo meter pan Lía Ya he recogido la cocina Ya está todo fregado Que mira el pedazo de fregado Que tenía que hacer He recogido una lavadora Un tendedero Que tenía tendido Ya he doblado también Ahí he doblado He tendido la lavadora No la he doblado La he echado encima de la cama de Lía Como siempre Y dentro de una semana Diré Uy, creo que tengo que doblar la ropa Espero que no pase tanto tiempo Pero esta última vez Empecé con una ropa En la habitación de Lía Y cuando ya es que no me cabía nada Que se me estaba cayendo todo el suelo Que tenía ya los armarios vacíos Entonces dije Me voy a poner a doblarla ¿Qué te pasa? Cuando pase dos millas más Empezará el cole de cinco años ¿Y tú tienes ganas de empezar el cole? Sí ¿Tienes muchas, muchas? Sí ¿Debe a tus amigos? Sí Hace mucho tiempo que no lo sé, ¿verdad? ¿Eh? No, pero voy a empezar a ir a la clase de cinco años Claro Manuel que está deseando empezar el cole Cualquiera le dice que no vaya al cole, vamos ¿Verdad? La otra dice sí Pero ojo, ojo ¿Qué pasa? Cuando estaba desayunando Cuando estaba comiendo Habían dicho La gente De la tele Han dicho que Que toda la gente se ha muerto del coronavirus No hombre Toda la gente no se ha muerto del coronavirus Mucha gente se ha puesto mala Por eso tenemos que tener mucho cuidado Que aunque estemos en el cole hay coronavirus ¿Vale? ¿Tú vas a tener cuidado? ¿Te vas a poner la mascarilla? Sí Vale Y señorita ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué tienes toda la pierna pringosa? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Cómete el pan Mami, mira Ahí Mira todo lo que hago Buenas noches Voy a encender la luz Son ya las nueve de la noche Y Juanma todavía no ha llegado ¿Vale? Maldita la hora que se ha ido de Sevilla Estoy de niño Hasta la punta de la nariz Así que bueno Voy a empezar a hacer la cena a los niños Ahora les estoy haciendo la cena un poquito más temprano Hoy de cena les toca pescado a la plancha Y quesito fresco Así que pues eso Les voy a hacer la cena Les voy a dar de cena A los dos Manu siempre se mete por medio cada vez que estoy hablando Les voy a dar de cena a los dos Y ya luego tranquilamente haré la cena para nosotros A ver si viene Juanma Ya lo acabo de llamar y me ha dicho que tardaba 10 minutos Espero que sea verdad Por cierto que no os lo he dicho Pero ya yo me he duchado No me lavo el pelo porque no lo tengo sucio Pero yo ya me he duchado Y lo que hago es que me meto a Lía en el cuarto de baño conmigo Manuel no porque Manuel se queda ahí jugando en el salón Y él no hace nada malo Pero Pero Lía sí me la meto en el cuarto de baño conmigo Y así la tengo controlada Y bueno los niños también están duchados Yo a ellos los suelo bañar sobre las 7 O así Y ahora que no hace frío Pues los dejo un ratito jugando En la bañera Le lleno la bañerita Esta pequeña blanca Que es de Lía Que es del Ikea Y ahí juega los dos Nada 15 minutos Hasta que el agua se pone más fría Y ya pues los saco Así que nada Al pescado le he echado un poco de sal Y un poco de ajo En porvo de este De bote Y ya está No le he hecho nada más Porque No sé que le voy a echar Así que nada Le voy a apartar Que Yo tengo ya un montón de hambre Así que los niños también tienen que tener hambre Y nada Intento fallido A Lía le cuesta muchísimo trabajo Yo no sé por qué Come pescado Que es que no le gusta Depende del día Hay días que se lo come súper bien Y días que no Así que se ha comido solo el queso fresco Y ahora Siempre vamos Aunque coma bien Aunque cene bien Le hago un bibi Entero De leche Con cereales Y Y después Mientras se duerme La teta Así que Me quedo tranquila Aunque se coma solo un queso fresco Porque sé que come bien Así que pues Se lo voy a dar Y ahora veré Qué cenamos nosotros Bueno Al final Vamos a cenarnos La lasaña esta Que os enseñé en el vídeo De la compra De Lider He estado leyendo El modo de preparación Y lo único que pone Es que hay que recalentar El horno Con el ventilador Y ya está Quitarle el plástico transparente Y meter la lasaña En la bandeja Con la bandeja Negra Y espera 35 minutos Así que la voy a poner ya Que ya lo llevo recalentando Unos 10 minutos Y a ver cómo está la lasaña Luego os voy a decir Porque yo es la primera vez Que la pruebo Es esta de aquí Por si no la visteis en el vídeo Es esta de aquí Es de carne Pica Se supone Y pesa un kilo Es un kilo de lasaña Y no es de esas congeladas Es de las refrigeradas Así que Cuando la pruebe Os diré Si verdaderamente Está buena Porque no es Lo más económico del mundo No sé si me ha costado 3 euros y pico Pero Buena pinta tiene Y con esa lasaña Céremolos dos Vamos Niño dormido Bueno Manuel no está dormido todavía Está un rato con la tablet En el cuarto Pero Charly está dormida Juanma está por aquí En modo perezoso Viendo un vídeo mío Será porque no me ve Al cabo del día Y por aquí La lasaña Media lasaña Es grande Tiene buena pinta Tiene buen color Sí la has hecho tú Mira Pone que hay que esperar A que se derrite el queso Y que se ponga un poquito Doradito Y ya está ¿Quiere esta? Que está más derechita No hijo A mí me da lo mismo Bueno Así que vamos a comer Voy a probarla Y después os diré A ver si está tan buena Como la pinta que tiene Bueno venga Pruébala A ver A ver Tú que tiene El pico fino El pico fino A ver Si no sabe de qué creen ¿Qué más? Está buena Pero buena Pero bueno que merece la pena Volverla a comprar O que ya no la compré Sí Es que está buena ¿Se nota la carnecita o...? Me nota Parece más sobrazada Porque no es carne y carne Como masa O sea Pero está buena Está buena Pues sí Pues nada Para comer Bueno chicos Pues ya son las Once de la noche Ya los niños están acostados Y Juanma también Así que nada Ya hemos cenado por cierto La lasaña Buenísimo Buenísimo Pero harta Vamos Una barbaridad Así que nada Voy a dejar ya aquí el vídeo Yo ya no voy a cenar más Me voy a quedar Terminando de editar El vídeo de mañana Que es la compra de Lider Y Me acuesto Porque es que estoy Súper cansada Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Pero Antes Voy a pasar A los saluditos Lo primero Perdonarme Porque es que mirad Tengo un montón De saluditos apuntados Y es que No puedo decir 30 saluditos en un vídeo Porque es que entonces El vídeo se me puede hacer Tenga Perdonarme Pero Tranquila Que vamos Todos los saluditos Los voy a decir Pero en unos pocos de vlog Así que bueno El primer saludito de hoy Es para Dolores Sánchez Un besazo Un besazo enorme Dolores Otro saludito Para Cuca y Kiwi Vlogs Un besazo enorme Otro para Virginia Alonso Un besazo enorme Virginia Otro para María José Moreno Gómez Un besazo enorme María José Moreno Otro besazo enorme Para Josefa Alcalá Frons Sí, Frons Creo que tengo aquí apuntado Un besazo enorme Josefa Y otro Por último Pero no por ello El menos importante Para María del Mar Martínez De La Cruz Un besazo enorme María del Mar Y si tú estás esperando Tu saludito Tranquila Que lo tengo aquí apuntado Pero es que tengo Una larga lista de espera Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre digo Nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Chau